aquí estamos gobierno urbano estamos en la radio en la televisión y en las plataformas digitales déle like a este vídeo coméntalo compártelo y síguenos dra dame lo que tenemos que lo que sí sí para mirar a muchos comunicadores que no tuvieron la visión de lápiz consciente dale lo pueden buscar en nuestro canal de youtube y de toda la plataforma yo lo dije aquí quizás fui el primero y el único nadie le puso atención esa canción pila de bandera de lápiz consciente don miguelo moza la para señores fue un plan maestro para que esta canción la eligieran en lo que hoy en día será el clásico mundial como fu si fuese un jingle ellos se agarraron todo el mundo lo sabe con la controversia de santiago matías y el clan completo de que se quedaron siendo duros que bla 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 ellos utilizaron esta canción con los colores dominicanos el vídeo musical a otro nivel y hoy en día esa canción la utilizan como el jingle oficial si nos ponemos a analizar sé que vicini hace cinco o seis años atrás hizo el que lo que con que lo que pero esa fue una canción la cual él le vino a sacar provecho como la canción literalmente del invierno aquí en la pelota invernal porque recuerden que el clásico mundial la canción se pegó josé reyes comenzó a pegarla se hizo viral pero no fue que le dijeron como un jingle ahora pila de bandera lápiz consciente don miguelo moza la para pueden abrir el pecho y decir lo logramos y callamos boca porque la canción comercialmente no corrió bueno pero por lo menos la tomaron en cuenta en un evento que se da cada cuatro años y un evento mundial yo soy uno que se la estoy dando ahora mismo aquí no nos vamos a la parido miguelo porque yo no no pensé que iba a ser así es decir yo pensé que esa canción se iba a quedar ya no tuviste la visión no tuve la visión realmente yo no tengo una opinión sobre esto creo que que tú no tienes una opinión que la canciona fila de bandera de bandera de bandera de bandera yo sí yo lo escuché pero yo como que para mí yo pensaba que como que iba a ser algo más como te explico como algo que no tenga que ver con el béisbol que no si incluso yo lo dije aquí que esa canción la ellos literalmente utilizaron la visión de que se utilice el detalle de béisbol también la serie del caribe clásico mundial esa canción la vamos a hacer muchísimos lugares ahora yo soy un tollo loco son la vaina de que son amigos míos loco eso como tú tienes que decirle a un hermano tuyo que la mujer está pegando cuernos es fuerte pero sí señores moza en la para dos miguelos lápiz consciente esos son los que salen ahí verdad señores son tres en dominicana tolete tres tolete tres tigres duros que debieron hacer un palo musical o sea un clásico y saltaron con esta vaina desde el instrumental lo que la canción es pile bandera que lo que somos dominicano y yo y yo y yo creo que también no pudieron no debieron no debieron poner a moza en la para haciendo ese coro no no es que es que todo está más mal estructurado loco o sea señores un junte a ese nivel de pilares eso es para que en una canción que se abra la tierra con un vídeo duro si no dice un disparate está bien se quieren ir por el dembow pero en una vaina con la altura que vaya donde echa el vaya donde nico y hagan un clásico de verdad un dembow clásico pero en una vaina de que pasar del tiempo ahora cuando viene a ver esa era la estrategia yo lo hacer un disparate para que rodara yo te lo dije aquí lo dije ellos bajaron de nivel me los tres para hacer ese tollo lo que pasa es que para mucha gente fue un tollo porque fue una canción fuera de tiempo a la realidad a lo que estaba pasando todo el mundo esperaba una tiradera de lápiz moza y don miguelo a santiago matías al alfa y ese clan pero ellos tuvieron la visión vuelvo y te digo lo pues el vídeo está ahí yo voy a subir el corte cuando yo lo dije desde el principio esa canción fue con la visión del clásico mundial o para que se utilice en todo lo que tiene que ver con lo patriótico dominicano que al final de cuentas y tú te pones analizar ellos se llevaron la mayor parte y se ganaron ese premio literal porque no cualquier canción ponen como un jingle oficial de la selección dominicana no claro estamos hablando de que esa canción cada vez que quieran por ejemplo no sé ponerse anuncio en cualquier plataforma dura de deporte la escuchen la gente va a saber y ahí es que están los cuartos en la música ahora mismo en sinking cuando las canciones salen en comerciales películas series de acto es como es como ser elegido para el mundial la canción exactamente por ejemplo vimos que brea frank también fue incluido en un jingle oficial de cervecería presidente hablando sobre el clásico brea se buscó todos los cuartos del mundo ahí y te estoy hablando que son cosas que aunque la gente lo vea como eso normal es un anuncio mentira hay unos cuartos pesados entonces la pi consciente don miguelo y moza la para cumplieron con el cometido llenaron las expectativas a mí la canción no me gustó yo la escuché dos o tres veces el coro yo realmente cuando lo escuché lo visualicé inmediato cuál era el plan cuál era la misión pero después de ahí sabía que era una canción que no iba a trascender entiende hay muchas canciones cuando salen uno tiene por el programa tu cosita cuando salió del chombo nadie pensó que iba a ser lo que era hoy en verdad entiende entonces las cosas son así los productores dominicanos tienen que ser tienen que bajar a la lambonería fue leo redé que hizo de país ojalá fuera no doctor trade señores tienen que bajar a la lambonería cuando una canción no le gusta y usted sabe que vas un tollo no la produzca o aconseja el artista aprendan a ver si que no para mí yo tienen tomas rabra en el que antes de para hacerse tollo no no la visión para bailar clásicos a mí yo tienen entonces ya yo creo que no porque usualmente esas son cosas que se ganan por relaciones públicas entonces tú tienes que tener la canción para hacer a tu relación y el vídeo es muy dominicano se nota que no fue un vídeo que tira ella y mira quien hizo el vídeo por amigo nuestro quindiove que no que es un tollo es un tollo ajá que uno le aplauda porque es amigo de uno es que no lo estoy aplaudiendo pero estoy aplaudiendo todo fue un tollo si todo fue un tollo mira si tú vas por la calle y hace y hace una encuesta y tú le pregunta tú te sabes la música que lanzó don miguel vamos a la paris la piconsciente te van a decir que no pero que estamos hablando del logro a donde llegó la canción la canción pero ellos lo que van a poner pila de banderas pila de bandera nada más vamos a ese chingas y nada más que lo que somos dominicanos pero eso está bien yo ni me la hace la música pero tú no oye música tú no oye música claro que no escucho música soy sordo soy sordo él es que no escucha música yo tengo que hacerlo entender como él dice que esta canción la canción no hizo nada oye si hubiese sido chema le vuelo arriba ahí mismo tra no sirve señores ellos lograron lo que querían lograr la canción a mí no me gustó nada más la puse dos o tres veces nunca me gustó la canción y nunca la probé como un palo mundial ni un hit ni nada pero ellos tuvieron la visión por el por qué lo que con que lo que nunca la visión de sé que fue hacer esa canción para que di que se haya mundial ni viral nunca esa canción no servía hasta que hasta que le hicieron un clásico en el clásico mundial no más encojonal sí porque hay canciones como que después que tú la oye muchísimas veces que ya como que tú la aceptas y que opa gana style basta y braille cántame opa gana style eso me opa gana style pero nada más dice lo mismo en lo que te estoy diciendo esa canción se pegó por el ritmo y el baile bueno fue por el vídeo porque la bailadera la vaina coreano haciendo todo lo que estaba haciendo como que la gente es lo que te digo por el ritmo y el baile yo hoy felicito a la pico 7 don miguelo y moza la para aunque mucha gente la canción no fue de su agrado yo lo felicito porque al final le cuenta lo importante llega a la meta ellos lo lograron como no lo sabemos pero lo hicieron lo que tienen que hacer una marcha también no va a ser de todo ello va a ser de todo yo entiendo pero lo que felicidades para ellos y entiendo sea perfecto normal pero es lo que te digo o sea como que fue como de sorpresa esta vaina el que fue de sorpresa esta vaina miren ya saben denle like comparte este vídeo síganos en esta página y también comenten a la gente que esté en vivo con nosotros acá va a salir una canción creo que déjame buscar la fecha de anuel doble a y también de mesías veo ahora mismo que anuel lo acaba de publicar y esperen este tallazo y señores para mí que esa guerra musical va porque veo que anuel usó aquí la canción de de polaco tirándole arcángel cuando están abofeteando cuando están abofeteando a arcángel mira yo estoy esperando esta colaboración de mesías con con anuel sale mañana a las ocho de la noche vamos reaccionar a ella aquí eso va a ser un super hit de verdad de verdad que sí como tú sabes porque si mesías el mejor para mí es uno de los mejores él es él es el verdadero rey del trap para mí real él es el verdadero pionero de esta vaina y ellos dos juntos creo que va a ser bien hoy un snippet del mismo mesías hoy un snippet y me encantó también como él es versátil con el spanglish que la fusión de español con inglés también viene creo que va a ser un super super hit y yo estoy casi seguro de que este va a ser el primer fuetazo para la maravilla de parte de anuel o sea que la vaina de aquí que inicia para que estén claro que la canción suena más como que para mujeres no suena como algo de tiradero sí y también estaba ya en producción antes de de que anuel se puso a hablar todo lo que tú crees que anuel se está reventando de estos sonidos y que para que la gente vaya y vea la canción mañana y me escucha y yo creo que él puso un audio por encima del vídeo si no vas con exactamente pero como quiera estoy de acuerdo contigo de que la tiraera viene ya porque ese hombre está riendo aquí por favor tú que lo estás adiestrando a tu forma del público tú me estás hablando de estrando yo no soy caballo para que me estén adiestrando miren del seguimiento de los seguimientos a través de todas las plataformas digitales de no like coméntenos compártanlo y síganos gobierno urbano vamos allá